Hola, buenos días. Bienvenidos a este nuevo webinar de Lenox para Latinoamérica. En esta ocasión vamos a hablar de la nueva norma, normatividad ASHRAE sobre renovación de aire. Mi nombre es Rogelio Guzmán. Vamos a tocar esta ocasión lo que es la introducción, un poco de la historia de Lenox. Vamos a hablar del síndrome del edificio enfermo. Vamos a hablar del boletín ASHRAE que empezó en abril del 2020 de aerosoles infecciosos. Y vamos a hablar de los productos que ofrece Lenox para poder aportar a la limpieza de espacios cerrados en cuanto a renovación de aire. Vamos a presentarme, Rogelio Guzmán Hernández. Tengo 23 años en la industria del aire acondicionado, de los cuales los últimos 9 años y medio he estado en Lenox. Mi función es atención y soporte a la cadena de distribución en México, atención y ventas a cuentas corporativas y soporte técnico especializado en unidades comerciales. Y me he enfocado más a lo que son las unidades paquete, y esto debido al tipo de clientes que tenemos aquí en México. Un poco de historia de Lenox. Fue fundada en 1895, uno de los principales proveedores de HVAC a nivel mundial para soluciones residenciales y comerciales. Operación en Norteamérica, Latinoamérica y Caribe, Europa y Medio Oriente. Reconocidos en innovación y calidad y alancias estratégicas con cuentas corporativas. Un poco de historia de lo que es Lenox. En 1895, Dave Lenox construyó la primera caldera de acero remachado. Entonces, desde entonces, es que desde 1895 a este raro año, 2020, es que Lenox ha ofertado productos. Y probablemente ustedes los conozcan, porque lo más seguro es que sean parte de nuestra cadena de distribución. Pero es muy común que el cliente pregunte quién es Lenox. Pueden guardar esta presentación y estas son unas tres láminas de lo que es Lenox. Desde 1895, desde la construcción de la primera caldera, 1935, se lanzó el primer calefactor de aire forzado. En 1973, se desarrolló el primer compresor hermético de dos velocidades, que al día de hoy, lógico, mejorado, son los que utilizamos en ciertas unidades. Nos saltamos en 1982, se fabricó el primer calefactor de alta eficiencia, 1988, primero en fabricar bomba de calor en sistemas divididos, 2003, la manejadora de aire más silenciosa, 2005, la unidad XC21, ya una unidad condensadora con un solo compresor, pero de dos etapas, 2009, la primera línea, el primer paquete, Energens, comercializado con una eficiencia hasta de 17. con el sistema del controlador Prodigy y las conexiones SmartWire. En 2010, lanzamos el termostato de pantalla táctil iComfort Touch para Wi-Fi. En 2013, la unidad XC25, la primera unidad sin ser china, que puede operar con tecnología inverter. En 2015, las unidades Energens de ultra eficiencia, que es lo más eficiente que hay en el mercado, a un precio bastante atractivo. En 2018, la unidad paquete Landmark, que como sabemos, es la unidad básica en paquetes, pero ya con sistema para deshumidificación. Linux International tiene, hasta el 2019, porque este año probablemente sea muy diferente, ventas netas de 3.8 billones de dólares. Somos más de 11 mil empleados en todo el mundo. Nuestra casa maestría está en Richardson, Texas. Y manufacturamos en América y en Europa. Y de las divisiones y marcas con las que cuenta Linux, en el área comercial tenemos lo que es la marca propia, que es Linux, que es la que ustedes conocen más. Y la marca Allied, que se comercializa en Estados Unidos. En el área residencial, tenemos el mismo tema, la marca Linux. Y contamos con otras cuatro marcas, que son Armstrong Air, Duquesne, Airflow y otra. En refrigeración, tenemos Bonn, Climate Control, Kitcraft y Larkin. Y en Estados Unidos, tenemos alianzas con muchísimas cuentas comerciales. De hecho, somos la marca que más cuentas nacionales o corporativas atiende en Estados Unidos. Incluyendo marcas como Home Depot, Lowe's, Walmart. Walmart somos el proveedor oficial de Walmart al 95% de sus tiendas. Y esto porque en algunas utilizan proyectos de abuelada. Y en México también somos proveedores de varias marcas reconocidas como 7-Eleven, Home Depot, Soriana, Walmart, Casalei, Oxxo. Y todas estas marcas que al día de hoy nos compran, no porque seamos una marca barata, sino porque somos la marca con un equipo más eficientes. Y a pesar de que no se cuenta con muchos empleados para este lado comercial, hemos sabido atacar estas cuentas apoyadas justamente con clientes como ustedes, con alianzas como ustedes, que son nuestros distribuidores por países. Ok, vamos a entrar en materia y vamos a hablar primero por el síndrome del edificio enfermo. Se conoce como síndrome del edificio enfermo a un conjunto de sintomatología de enfermedades originadas y estimuladas por la contaminación del aire en espacios cerrados. Y eso es muy común entre todos nosotros que nos dedicamos al aire acondicionado, que llegamos a algún espacio y lo primero que hacemos es voltear a la azotea. Volteamos a la loza a ver qué sistemas tienen, a ver si se alcanza a ver. Y regularmente decimos yo hubiera hecho esto, yo hubiera puesto aquello, yo hubiera sacado el ducto para acá, de aquí les hace falta una renovación, una toma de aire, etcétera, etcétera. Y dentro de los síndromes, los edificios enfermos, yo personalmente practico deporte más enfocado al ciclismo, pero empecé en lo que fue el spinning. Cuando se puso de moda hace ya como 15 años y es muy común que las áreas de spinning estén dentro de un cuarto, dentro de un gimnasio, pero todos están cerrados. Y regularmente la persona que hace spinning, cuando no le entiende mucho, cree que a los 10 minutos que ya está sudando y jadeando es porque está dando el 100% de su esfuerzo. Cuando realmente lo que pasa es que no tiene aire limpio que respirar, porque es lo único que está haciendo es respirando el CO2 de la persona que acaba de salir del horario anterior. Y la única renovación de aire que existe es cuando abre la puerta, sale gente, entra gente, pero esa puerta va a dar al interior de otro gimnasio, al de la zona de pesas. Entonces es raro realmente las personas que diseñan un gimnasio, el cual tenga una renovación de aire para poder dar ese esfuerzo que se necesita en un lugar donde se hace ejercicio y más cuando es algo tan demandante como un gimnasio o como una sesión de spinning. Mismo tema pasa en los hoteles. En los hoteles, si se fijan, es muy común, sobre todo en hoteles que son de cadenas o que son business class, los cuales por norma deben estar cerrados para no permitir que un huésped pueda abrir una ventana. Entonces, eso hace que tengan unidades consolas o farancois o incluso mini splits, pero que no se puede renovar el aire. Entonces la única manera luego en que se renueva es cuando el huésped abre la puerta, pero llega al pasillo, que también no está ventilado. Entonces toda esa suciedad o ese polvo que se llega a acumular en estas zonas es al que se le llama como un edificio, el síndrome del edificio enfermo. Y gran parte de esto es debido a que en Latinoamérica también queremos solucionar muchísimas cosas con mini splits. Sabemos que es un producto básico, sabemos que es un producto sencillo, más barato que un sistema debido a que no lleva ductos. Entonces queremos solucionar mucho con mini splits, más sin embargo, para lo que estamos viviendo el día de hoy, aunque el mini split es muy barato, muy económico, muy práctico, para zonas donde se concentra más personas en un mismo punto, pues ya no resulta tan práctico ni tan eficiente. Yo personalmente en casa también tengo mini splits, a pesar de que me dedique a esto, mis habitaciones cuentan con mini splits, pero y a pesar de que la mejor manera en que trabaje un inverter es dejándolo funcionando, pero de repente se hay que apagarlo para ventilar el espacio, para poder renovar ese aire. Entonces, en el caso del edificio enfermo, pues más si tenemos todavía espacios con mini splits, se vuelve todavía más común, más complicado y más rápido que se pueda pasar esto. Ahora, con el virus del COVID-19, esos espacios son más propensos a acumular partículas que puedan contagiarse de este virus. Saltamos a lo que es el boletín ASRAI. Algo importante que quiero mencionarles es que este boletín ASRAI no es propio de Lenox, es un boletín ASRAI, el cual salió en abril del 2020. Tuvimos posibilidad de conseguir el oficial ya traducido al español. Este boletín completo que consta de 27 páginas, se lo pueden pedir a su gerente de territorio de Lenox. Él se los puede compartir sin ningún problema, no es un, como le repito, no es el Lenox, es un documento abierto. Usted lo pueden consultar directo en la página del ASRAI o solicitarse a los sugerentes de territorio para que se los comparta. ¿Qué dice este boletín de la ASRAI? Últimamente hemos escuchado que el virus del COVID-19 puede ser transmitido por el aire en espacios cerrados donde no existe recirculación de aire. Amigos, amigas, no sé ustedes, aquí en México no hay día, en las últimas dos o tres semanas, noticieros en la mañana, en las tardes, en las noches, que no hablen de estar en un espacio cerrado con un cubrebocas. ¿Y por qué es esto? Porque no se cuentan con renovaciones de aire, con flujos de aire que puedan estar entrando y saliendo y renovando el aire. Esto, caigo a lo mismo, porque solucionamos muchas cosas con mini splits. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hablar en estas siguientes láminas? ¿De qué es lo que menciona este boletín? ¿Puntos importantes? ¿Y cómo en Lenox podemos ayudarles a combatir eso? Los profesionales del control de infecciones describen la cadena de infección como un proceso por el que un patógeno, microbio que causa la enfermedad, es transportada por un huésped inicial o reservorio, accede a una vía de transmisión continua y con suficiente virulencia encuentra un huésped secundario susceptible. Los síntomas de distribución de aire, filtración y ventilación tienen el potencial de limitar la transmisión del patógeno por el aire y, por lo tanto, romper la cadena de infección. Y quiero hacer una pausa aquí bien importante. Lo que vamos a hablar, lo que tiene Lenox para poder ofrecer, es para poder renovar el aire, la calidad del aire interior. No es algo que vaya a evitar que el virus del COVID-19 se quede en el espacio, ni va a ser algo que no se pueda enfermar la persona que está dentro de este espacio. Queda bien claro, no es para evitar que el contagio del COVID-19, es para poder renovar el aire y que sea menos probable que ese virus se pueda quedar en el espacio donde el aire está estancado. La propagación de patógenos por el aire se produce a través de gotículas de aerosoles que suelen generarse al toser, estornudar, gritar, respirar, hablar, cantar, en las descargas de las cisternas de inodoros y en ciertos procedimientos médicos. La ventilación por dilución general y los diferenciales de presión no influyen significativamente en la transmisión de corto rango. En cambio, la propagación de pequeños aerosoles infecciosos, incluyendo los núcleos de gotículas resultantes de la desecación, puede verse afectada en general por los patrones de flujos de aire en los espacios y en particular por los patrones de flujos de aire en alrededores de la fuente. Especial interés tienen los aerosoles pequeños que pueden permanecer en el aire y ser infecciosos durante periodos prolongados de tiempo, varios minutos, horas o incluso días, y por lo tanto pueden recorrer mayores distancias e infectar huéspedes secundarias que no han estado en contacto con el huésped primario. Esto es parte del boletín que van a poder ustedes consultar, pero básicamente es que en espacios cerrados es muy probable el huésped, el virus va a buscar, va a llegar a través de una persona, de ahí la insistencia de que se utilicen los cubrebocas, se puede quedar en el aire y básicamente el virus lo que está haciendo, lo que busca, imagínense que lo pudieran ver, que pudieran ver al virus, lo que está buscando es a quién contagiar, a dónde irse, donde pueda quedarse de huésped para poder contagiar a esa persona. Aunque se oiga así como caricatura o una mala película, si pudiéramos ver el virus, sale de una persona contagiada que puede ser asintomática y va a buscar en qué huésped meterse, en qué persona entrar para contagiar. Las partículas, dependiendo del tamaño, pueden tener un periodo de vida que pueden ir de las 41 horas hasta los 5 segundos. Recalco, esto en un ambiente de aire inmóvil. Depende el tamaño, en este caso, en esta tabla que vemos, esta imagen, desde 0.5 unidades puede estar hasta 41 horas, hasta las 100 unidades pueden ser segundos, 5.8 segundos. Entonces, dependiendo el tamaño de la partícula del virus, es el tiempo de vida que tiene. Y eso también tiene que ver sobre las cuáles se quedan en el ambiente y cuáles se asientan, depende del tamaño, pueden por gravedad llegar a sentarse en mesas, en escritorios, o en donde deseen, donde piensen. De ahí la importancia también de estar desinfectando las áreas de trabajo o las áreas de comida. Estrategias de ventilación y purificación de aire El diseño y funcionamiento de los sistemas de HVAC pueden afectar al transporte de aerosoles infecciosos, pero son solo una parte de un conjunto de medidas para el control de infecciones. Las siguientes estrategias de HVAC poseen el potencial de reducir los riesgos de propagación de aerosoles infecciosos. Repito, como comenté hace rato, no es para que la gente no se enferme, es para reducir el riesgo de propagación de aerosoles infecciosos. Patrón de distribución de aire, presurización diferencial, ventilación personalizada, ventilación de capta de fuente, filtración central o local, control de temperatura y humedad relativa. Mientras que la radiación o las luces ultravioletas están bien estudiadas y validadas, muchas otras nuevas tecnologías no lo están. Sistemas de ventilación que proporcionan un control local de extracción y o impulsión con 100% de aire exterior altamente filtrado o desinfectado por radiación ultravioleta pueden ofrecer protección contra la exposición de aire contaminado. La ventilación puede ser eficaz contra los aerosoles que recorren tanto largas como cortas distancias. Y como vemos en la imagen, las pequeñas gotas viajan como una nube. Gotas grandes viajan básicamente a través del aire e incluso esas más grandes son las que por gravedad bajan. Entonces no necesariamente es que una persona llegue a un restaurante, a una cafetería, a una tienda, a una tienda de conveniencia, a donde sea, y estornudar como si el mundo se fuera a acabar. Yo sé que a todos, híjole, ya hay cierta edad en la que uno hasta disfruta estornudar como si no hubiera en mañana, pero al día de hoy esto es bien importante tener, al momento en que estornudamos, cubrirnos la cara, cubrirnos la nariz, ya sea con la parte interna del codo, justamente porque todos esos virus lo que van a hacer es expandirse, viajar por el aire o por gravedad bajar. Y no solo es al estornudar, al hablar, al gritar. Al momento en que estamos hablando, empezamos a salpicar esas pequeñas partículas que no se ven, pero que son las que llevan, en este caso, el virus del COVID-19, si es que somos portadores. Entonces, es bien importante, por eso se insiste tanto en el uso de mascarillas o cubrebocas y poder renovar aire en espacios cerrados. ¿Cuáles son las recomendaciones para los edificios que no sean de atención sanitaria como tiendas de conveniencia? ¿Y por qué recalco el que no sean de atención sanitaria? Lo que vamos a hablar ahorita es sobre espacios, los ejemplos, ¿no? Un restaurante, una cafetería, una tienda de conveniencia, una oficina, una zapatería. O sea, lugares donde la gente se puede juntar, mas sin embargo, no es un hospital, no es una clínica, no es un dentista, no es un laboratorio, porque ahí requieren situaciones diferentes. Ahorita vamos a hablar de los que no sean de atención sanitaria. ¿Cuáles son las recomendaciones del ASROI? Ah, bueno, y cabe mencionar, en el boletín que ustedes pueden solicitarnos, ahí sí vienen cuáles son las sugerencias para las áreas que sean de atención sanitaria. Hablando de las que no son, punto número uno, mejorar la filtración del aire central y de otros sistemas de HVAC a MERV 13. El sistema de filtros MERV 13 o el Minimum Efficiency Reporting Value, por sigas en inglés, o máximo nivel alcanzable, considerar la caída de presión que genera un mayor filtraje. Ahorita vamos a hablar más adelante de los filtros. Dos, mantener operativos los sistemas de HVAC con un mayor número de horas, 24-7 si es posible. Y este punto, amigos, es bien importante mencionarlo, quitándonos de la cabeza la idea de los mini splits. Hablar de una tienda de conveniencia, que es un ejemplo muy práctico. Se tiende a pagar los equipos, en Latinoamérica tendemos la cultura del último que se va a pagar el equipo y el primero que llega a prender el equipo. Cuando esto lo que hace es, en la noche, estancar el aire y dejarlo ahí. Pero si hubo infecciones o personas que asistieron, que tienen el virus, se pueden quedar en ese ambiente y al otro día iban a seguir, incluso más frescos porque estuvo todo el tiempo apagado. Entonces, la idea de poder retener los equipos 24-7 al momento en que ustedes suben el setpoint, en horarios desocupados o en las noches, el equipo puede seguir removiendo el aire, pasándolo por un sistema de filtraje más eficiente, más otras eficiencias que vamos a mencionar ahorita. Y entonces pueden ir limpiando ese aire mientras el equipo trabaja en las noches. Punto número 3. Añadir sistemas de luz ultravioleta en el proceso. Y punto número 4. Contar con tomas de aire exterior para la renovación de aire. Ok. Ahora vamos a hablar de qué podemos ofrecer como Lennox. ¿Qué es lo que, para cumplir con estas sugerencias que nos arroja Hasra y para lugares que no sean sanitarias, tenemos tomas de aire exterior. Las tenemos en opciones manuales o automáticas. Las tomas manuales es una compuerta manual que se dejará abierta un porcentaje para la mezcla de aire exterior con el retorno. Básicamente es como una pequeña ventana que se puede abrir desde un 0, bueno, desde un 10 hasta un 100% para que pueda el aire exterior entrar y mezclarse con el aire de retorno para que pueda renovarse ese aire que está regresando. Y las tenemos también automáticas. Es la misma toma de aire exterior, pero en el interior, en la parte interior del paquete, cuenta con una especie como de persiana, lo cual abrirá y cerrará con un actuador. En el interior del espacio llevará un sensor de CO2, el cual indicará cuándo y cuánto deberá abrir esta persiana para bajar los niveles o el setpoint de CO2 que le hayamos puesto. ¿Sale? Este es de manera automática. Puede abrir desde el 10% hasta el 80% o el 90% y cuando se cumple el setpoint de CO2 que queremos, se irá cerrando, puede cerrar al 100% y abrir cuando otra vez los niveles de CO2 vuelvan a subir. Importante y es bueno de mencionarlo, que ambos casos, ya sea la compuerta manual o la compuerta automática, pueden instalarse en campo. Si ustedes tienen proyectos ya instalados y al cliente le interesa renovar su aire, simplemente es cosa saber qué equipos tienen y su gerente de venta les va a poder decir cuál es la compuerta que es exclusiva para ese equipo y se puede instalar en campo de una manera muy, muy fácil. Todo el set viene ya con sus láminas, su tornellería y todo listo para que se pueda instalar. Filtros desechables MERV 8 y MERV 13 Se instalan en la zona del filtro quitando los MERV 4, que son los de línea que trae el equipo, e instalando los MERV 8 o MERV 13. Esto no es nada complicado. Se quitan y se ponen como regularmente se hace en un mantenimiento. Pero algo que es bien importante, amigos y amigas, es recordar que son desechables. A partir del MERV 8 y 13 son los que se fabrican en 2 pulgadas de ancho y son los que se podrían poner en unidades paquete. El MERV puede llegar hasta 20, pero esos ya son más anchos, entonces no cabrían en los sistemas paquetes. Los que pueden entrar sin ningún problema son 8 y 13, pero recalco, son desechables, son de cartón, no los pueden lavar. Entonces, es bien importante que si un cliente se va a interesar en poder hacer esta tecnología o esta nueva normalidad de renovación de aire y también utilizar los filtros, considerar que esa partida de filtros de este MERV 8 o MERV 13 para cambiarse cada que se tenga que hacer un mantenimiento. Recuerden que si los dejan mucho tiempo, estos filtros se van a saturar y el equipo puede tener una alta presión si no se cambian o se limpian. Lámparas ultravioleta. Se instalan pasando el evaporador antes de la turbina de inyección. Es una lámpara, como ven en la imagen, un poco larguita. En la imagen del equipo que tenemos ahí, la lámpara va justamente pasando el serpentín evaporador. Entre el evaporador y la turbina del evaporador, ahí se monta la lámpara. Todos los equipos de NOx, bueno, más bien las lámparas que ofertamos, como esa que está en la imagen, viene con el cable necesario para instalarse a cualquiera línea de equipo LENOX, ya sea RIDER, LANDMARK o ENERGENCE, y para que puedan sacar los 24 volts del equipo para poder operar estas lámparas. La vida útil promedio de estas lámparas es más o menos mil horas de operación. Aún así, si se cuida la lámpara, va a poder operar más horas de estas mil que mencionamos. IONIZADORES Un ionizador de aire es un aparato destinado a la limpieza ambiental que utiliza partículas con carga eléctrica para mejorar la calidad del aire. Por lo tanto, el ionizador consigue una mejora de aire sin emplear productos químicos. Esto significa que las partículas de distinta carga eléctrica se atraen entre sí. Básicamente, de una forma muy coloquial de explicarlo, es como si fuera un imán de polvo. Este polvo trae ciertas partículas cargadas eléctricamente y este ionizador lo que hace es succionarlos. Dependiendo de la cantidad de CFM que va a mover el equipo, es la capacidad y cantidad requerida del ionizador. Y el ionizador se pone saliendo de la turbina del evaporador. En la imagen vemos un equipo de 20 toneladas. Vamos a imaginarnos que este pequeño ionizador que medirá unos 10 centímetros de ancho se tiene que poner entre la inyección, entre la turbina, saliendo de la turbina y antes de llegar al ducto de inyección. Ahí es donde se coloca este ionizador. También se alimenta de 24 volts y se pueden sacar justamente y directamente del equipo. Entonces, tenemos cuatro accesorios todos que se pueden instalar en campo para mejorar la calidad de aire interior, la renovación de aire, mover aire dentro del espacio. Uno es la compuerta de aire exterior, tomar aire del exterior para poderla poner, mezclar con el retorno. Dos son los filtros MERV 8 o MERV 13 recordando que son desechables para poder estos filtros lo que hacen es retener las partículas más grandes de suciedad antes de llegar al evaporador. El aire pasa por el evaporador y se va a encontrar con la lámpara ultravioleta antes de ser succionado el aire por el motor, por el blower, el evaporador y una vez que succione la turbina del evaporador ese aire lo va a arrojar pasando por el ionizador el cual todavía va a succionar las partículas con cargas con las mismas cargas como les comentaba como un imán y entonces va a poder el aire ingresar al espacio. Otra cosa que podemos recordar aquí en este caso es que los equipos de la línea Energien que cuentan con el Prodigy van a poder hacer que en caso de equipos de alta eficiencia disminuyan o incremente la cantidad de CFM que arroja por cada una de las etapas el equipo y va a poder mover más aire si es que se incrementa la caída de presión al poner diferentes tipos de filtros. En resumen esta nueva normalidad nos está generando cambios drásticos en la manera de convivir e interactuar con otras personas así como la manera de vivir y cuidarnos. Cuenten con Linux para hacer sus proyectos lo más limpios y seguros posibles. Usando el cubrebocas esto ya es personal de cada quien y sobre todo en lugares cerrados. Cuenten con el apoyo nuestro para asesorarlos y ayudarlos a seleccionar los accesorios que necesiten para sus proyectos ya instalados y más en unidades paquetes. Eso es todo en este webinar en cuanto a espacios cerrados las recomendaciones de Last Ride estén pendientes porque tenemos también vamos a tener otro webinar para la misma situación pero para unidades divididas manejadoras con condensadoras que regularmente se llama residencial aunque sabemos que el residencial en Latinoamérica son mini splits pero vamos a tener otro webinar para ofertar lo que podemos tener como accesorios que se puede instalar en campo para cuando son sistemas divididos. Gracias hasta luego.